Rodrigo Pacheco, yo voy contigo, tú tienes más información muy importante para nuestros bolsillos. Así es, mi querida Yuri, buenas tardes y buenas noticias también en el ámbito de la inflación. De acuerdo con el Inegi, en la primera quincena de marzo la inflación bajó de 7.62%, que estaba en la segunda quincena de febrero, a 7.12% en comparación anual, una variación de 0.15% por debajo de lo que se anticipaba por parte de los analistas. La inflación estructural que descuenta la volatilidad, también conocida como subyacente, también disminuyó, aunque no a tanta velocidad como la general, se ubicó en 8.15% a tasa anual. ¿Qué destacar en lo individual y de cara a nuestros bolsillos cuando vamos al mercado o al supermercado? Bueno, pues parece que a las gallinas se les quitó el frío, como diría la Profeco, y es que el precio del huevo bajó quincena, quincena 1.15%, sin embargo, está 30% más caro todavía que el año pasado, así que no se les quitó tanto el frío, aunque ya estamos llegando a la primavera. Aquí tenemos en estas tablas el comportamiento de algunos productos quincena a quincena, por ejemplo, el transporte aéreo subió, obviamente la temporada de Semana Santa, casi 18%, el limón 15%, que hay que decir que el limón, no obstante ello, está 30% más barato, si lo vemos en comparación anual. Los servicios turísticos también subieron, naturalmente por el momento, la papa 2.4% y la tortilla poquito 0.70%. Ahora, bueno, ahí estamos viendo esos, ¿qué bajó? Los nopales, buena noticia, 14%, el jitomate, 4.75%, la lechuga y la col, 4.61%, las compus están bajando, 3.2%, y como ya decía, el huevo, pues bajó un poquito, 1.15%. Ahora vamos de los temas del supermercado al Congreso, ni más ni menos de los Estados Unidos, pero algo que está en nuestras vidas cotidianas, en los teléfonos celulares, y es TikTok. Hoy estuvo su presidente ante el Congreso de ese país para explicar y atender las acusaciones que podrían llevar al gobierno de Joe Biden, de los Estados Unidos, a prohibir esta plataforma. Uno de los aspectos más destacables es que negó que TikTok, que pertenece a una empresa que se llama Vidance, sea una empresa china. Mira, así lo dijo. Este ejecutivo de Singapur negó, además, tener comunicación con el gobierno de China, dio a conocer una serie de medidas para que la información de los estadounidenses se quede en ese país. No obstante, fue fuertemente cuestionado, y es que a varios países del mundo les preocupa que los datos de geolocalización, por ejemplo, de contactos, todo lo que autorizas cuando bajas una aplicación y más TikTok, pues esté en poder del gobierno de Xi Jinping, que como sabemos, pues no es una democracia y bastante nefario en la hipervigilancia a través de los mecanismos de tecnología. Y bueno, o la otra cosa que también temen es que sea utilizada como una propaganda de influencia. Incluso, además de gobiernos de Europa, Estados Unidos, que han recomendado que quiten esa aplicación a sus empleados, incluso la BBC, Yuri, los que trabajan en la BBC, ya les dijeron, borra la aplicación de tu teléfono, por lo menos el que usas para el trabajo. Y es lo que hay esta tarde, querida Yuri. Gracias, Rodrigo Pacheco. Gracias.